Es que tú me tienes loquita, loca Y sé que tú estás igual Lo que tuvimos no se puede superar No es casualidad toparnos otra vez Todo en esta vida tiene su porqué Tú no me olvidaste ni yo te olvidé Hay que repetirlo ahora y no después Hay recuerdos que no borré el tiempo Y ojalá al mismo tiempo nos vuelva a encontrar Le pido al cielo, me cumple el deseo Quiero volver a verte pa' ver si se nos da No, 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 no